Saber dónde estás y cómo estás quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor, mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan tranquila Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan tranquila Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera si te acordarás hoy de mí Cada noche el sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu amor sin pie Tan pequeña es, tan tranquila Tan tranquila Y sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan tranquila Tan tranquila Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Siento que encontraré una mujer como tú Otra vez Frágil como tú Fin lo sé, yo ya no puedo vivir La raaz ¡Can perks! La raaz La raaz La raaz La raabra La raaz Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor mi vida entera Ya nunca morré hoy Fuiste el primer amor